Hola, hola, ¿qué tal mamis y papis del mundo? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Paula Burgos y aquí hablamos de tips, trucos, consejos para todo aquel que tiene pequeñitos en casa. Fíjense, en este video vamos a estar hablando de dos productos esenciales para bebé, versión frío. ¿Cómo así? Bueno, verán, he preparado para ustedes una serie donde en cada uno de los capítulos hablo de diferentes productos, todos geniales, con algo en común, esenciales para bebé recién nacido. Se las voy a dejar por aquí porque sé que le van a sacar muchísimo provecho. Son productos que a mí me han ayudado a solventar algún problema desde que estaba embarazada hasta el momento que Sophie nació y me siguen ayudando el día de hoy. Así que sé que les va a encantar. Aprovecho entonces para decirles que compartan este contenido porque seguramente van a poder ayudar a alguna persona. Entonces, comenzamos. El primero producto del cual les voy a hablar los va a ayudar muchísimo a solventar el problema de cómo vestir a mi bebé si estoy en un clima frío. Verán, nosotros actualmente vivimos en Nueva York y es una ciudad preciosa pero muy, muy fría. Sobre todo octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, que es casi la mitad del año. Entonces, además de eso, nosotros, por ejemplo, no tenemos carro porque preferimos utilizar el metro. Es mucho más rápido, mucho más efectivo, pero también bastante caluroso. Y la mayoría de los supermercados, centros comerciales, tiendas, librerías, tienen también el heater a su máxima potencia y cuando entras comienzas a sudar. Entonces, ese famoso consejo de vestirse con varias capas es un poco complicado cuando llegas a tu lugar de destino y comienzas a sudar. Entonces, yo no sabía cómo vestir de manera apropiada a Sophie porque si la sobreabrigaba comenzaba a sudar cuando llegábamos a la librería, al supermercado o incluso cuando estábamos dentro del metro porque también es bastante caluroso. Entonces, encontré este producto que solventó todos mis problemas porque ahora lo que hago es que he visto a Sophie con ropa manga larga pero ligera y me llevo en su pañalera un suetercito por si acaso ella quiere salir del coche. Entonces, es básicamente una mantita super gruesa que además la colocas en el coche y al cerrarla, lo único que se le ve al bebé es la carita. Aparte de eso, yo uso el segundo producto pero ya de eso les voy a hablar en unos minutos. Entonces, esta mantita me permite mantenerla super caliente, super, super abrigada sin necesidad de que tenga un suéter y que tenga varias capas encima. Para que entiendan de qué les estoy hablando, les enseño el primer producto. Les gustó, ¿verdad? A mí también y por eso quería compartirlo con ustedes. También quiero recordarles que se suscriban al canal, compartan el contenido y me dejen mucho amor allá abajo. Dicho esto, entonces les enseño el segundo producto. Se trata de un protector también para el coche. El primer producto tú lo adaptas, lo colocas al coche, va casi, casi que amarrado así que no tienes que estarlo quitando y poniendo. Yo solamente lo retiro del coche cuando estamos en verano. De resto, siempre está adaptado al coche. Este segundo producto está diseñado para que lo utilices cuando llueve y por ende para que lo quites y lo pongas. Pero yo, por contrario, lo dejo todo el año porque he encontrado varias situaciones, además de cuando llueve, donde es bastante útil. Y de hecho, varias personas cuando estaba caminando en la calle me decían, ay, ¿qué es esto? ¿Dónde lo compraste? Está genial. O a veces me decían, ¿pero por qué lo tienes si hoy no va a llover? Y como el clima es impredecible, yo vía y vía más de un papá correr a buscar un refugio porque si no el bebé que estaba en el coche se iba a mojar. Entonces, este protector me ha servido muchísimo, además de cuando llueve. Por ejemplo, en ocasiones el clima está con muchísimo viento y aunque no está lloviendo, en ocasiones ni siquiera hace frío, ese viento llega a molestar bastante a Sofi. Entonces, yo coloco este protector en todo el coche y Sofi no se entera de que hay una ventisca, de si hay polvo o humo en el ambiente, ella está protegida. Además, tiene una compuerta que puedes abrir sin ningún problema, si necesitas pasarle algo. Además de eso, es transparente, así que puedes estar pendiente de que el bebé esté bien y es súper, súper útil en muchísimas ocasiones. Para que entiendan de qué les estoy hablando, les enseño el producto. ¡Suscríbete al canal! Mami y papis, espero que les haya gustado. Estos dos productos juntos a mí me han ayudado muchísimo, como ya les comenté, a solventar el problema de cómo vestir a Sofi cuando hace frío. Espero que también los ayude a ustedes. Y si es así, compartan el contenido, me dejan amor allá abajo, me dejan un like, sobre todo un comentario diciéndome qué tal les pareció, porque si les gusta, me ayudan muchísimo a saber que puedo seguir haciendo este tipo de contenido para ustedes. Recuerden suscribirse y nos vemos también en Instagram. Será entonces, hasta la próxima. ¡Chau!